Prepara este batido saludable que te va a ayudar a mejorar tu diabetes, colesterol y triglicéridos. Nuestro primer ingrediente es el nopal. Este ayuda a disminuir el azúcar en la sangre, ayuda a combatir la obesidad y el colesterol alto. De este estaremos utilizando una rama, la cual le vamos a retirar todas las espinas y luego vamos a cortar en pequeños trozos. El nopal contiene muchas vitaminas como vitamina A, vitamina B y vitamina C, minerales como calcio, sodio, potasio y hierro. El nopal ayuda a combatir la obesidad, ayuda con el estreñimiento, ayuda a regenerar las células de la piel y reduce los niveles de azúcar en la sangre. Por eso el consumo de nopal es saludable, puede ser en bebidas, té o hasta en ensaladas. El nopal ayuda a eliminar las toxinas del alcohol y el cigarro y disminuye la celulitis y retención de líquidos. Nuestro próximo ingrediente es la piña, de esta estaremos utilizando dos rodajas, las cuales la vamos a picar en pequeños trozos y el corazón de la piña no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a llevar ambos ingredientes a la licuadora, también vamos a agregar una rama de apio, unas tres ramitas de cilantro, el zumo de dos limones y medio litro de agua. Tapamos la licuadora y dejamos licuar por unos cuatro minutos, hasta que los ingredientes estén bien triturados. Esta bebida es muy saludable, porque está hecha a base de ingredientes que aportan muchos beneficios a nuestra salud, esta bebida nos ayuda a bajar de peso y a mejorar el estreñimiento. También acompañado de una buena alimentación nos ayuda a mejorar la diabetes y nos ayuda a bajar el colesterol alto, te recomiendo tomar esta bebida unas cuatro veces a la semana, para mejores resultados. Pero no olvides llevar una vida baja en grasas, harinas y dulces. En nuestra página puedes encontrar diferentes videos como, deliciosas recetas de comida, remedios caseros y consejos de cocina y mucho más. Gracias por seguirnos y ver nuestros videos. Les envío un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Si conoces alguna persona con algunos de estos problemas ya mencionados, no olvides pasarle esta receta y también puedan mejorar su vida. La piña y el nopal contienen muchísimos beneficios saludables para nuestra salud. El consumo de ellos nos ayuda a tener una vida mucho más saludable y una vida mucha más calidad por más tiempo. El nopal contiene una gran cantidad de fibra, por lo que su consumo nos ayuda a calmar la ansiedad y nos ayuda a mantenernos llenos por más tiempo, contiene calcio, combate el estreñimiento y lo mejor de todo elimina la azúcar en la sangre. La piña es una fruta con un sabor delicioso y muy baja en calorías, esta funciona como depurador natural, tiene un gran poder como laxante que nos ayuda con los problemas de tránsito instatinal y el estreñimiento. La piña es rica en vitamina C, lo que nos ayuda a tener dientes y huesos fuertes y sanos, contiene potasio que nos ayuda a nuestro sistema nervioso. Quiero agradecerles por llegar hasta el final disfrutando de nuestro video, les envío un abrazo y bendiciones, nos vemos en la próxima receta, adiós.